Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos noticia sabrosa, que el rey del cacapop vendrá porque parece que milagrosamente Yewaiji le dio todos los derechos del nombre de Kpatron les dejamos la nota sabrosa. Yewaiji Dragon adquiere los derechos de marca registrada de su nombre de YG Entertainment. Ahora posee los derechos de su nombre artístico. Signo de multiplicación Yewaiji Dragon, nombre real Kwon Hiyong ha adquirido los derechos de marca registrada de su nombre artístico de YG Entertainment. Según un informe exclusivo de Tenasia, YG Entertainment transfirió recientemente los derechos de marca registrada de los términos YDragon y GD, tanto en coreano como en inglés GD, al propio YDragon. Según se informa, la transferencia se realizó sin ningún intercambio de compensación. Tengo entendido que la marca se le ha entregado. No debería haber problemas con él usando el nombre YDragon menciona representante de YG Entertainment. GDragon terminó su asociación con YG Entertainment en 2023 y se trasladó a Galaxy Corporation. Actualmente se está preparando para su regreso, que se espera que ocurra a finales de este año. Los comentarios. Más 100, menos 1 eso es genial. Recuerdo cuando B2ST no podía conseguir el suyo, así que tuvieron que cambiar su nombre a Highlight. Más 77, menos 6, YG sabía que recibirían un montón de odio si no le daban a GD su nombre. No es como si fueran capaces de usarlo en absoluto si lo hubieran mantenido. Más 40, menos 2 bueno con Dang, será bendecido por esto. Más 16, menos 1, sé que es fácil pensar que YG no tiene uso para el nombre sin el propio GD, pero, desde un punto de vista monetario, es impresionante que YG lo haya renunciado. Más 1, menos 0, YG está en declive, así que probablemente pensaron que al menos obtendrían un buen karma de imagen de esto. Más 0, menos 0, ¿qué habría hecho GD si no lo hubieran dado? Cambiar su nombre a GY. Más 0, menos 0, sabiendo lo malvado que es Yang Hyun Suk, me pregunto si acaba de pensar que GD ya no es relevante. Más 0, menos 0, GD puede ir por ahí llamándose a sí mismo Kwon Hiyong y la gente seguirá gritando GDragon de todos modos. Más 0, menos 0, es molesto que YG esté actuando como si pudieran llamar la atención de los medios de comunicación de esto, pero me alegro de que lo hayan hecho al final. Dion. Dragon me imagino que ya no hay excusa para hacer un rico comeback, porque esperamos ese delicioso y suculento comeback, ahora claro esperaremos a Big Bang pero sin duda queremos a Dragon el comeback legendario. Bueno amigos parece que Babymonster por fin anunció a el nombre de fandom de Babymonster, les dejamos la sabrosa nota. Babymonster anuncia el nombre oficial de su fandom. El 27 de julio KST, el grupo novato de chicas de YG Entertainment lanzó un vídeo en el que anunciaron que el nombre oficial de su fandom será Monstiez. Monstiez combina Mons de Babymonster con la palabra inglesa Thais, enfatizando la estrecha relación y el vínculo entre Babymonster y sus fans. Mira el divertido vídeo de anuncio a continuación. Los comentarios. Fuente, idol hijo a través de Instagram. Más 423, la gente ha tenido opiniones divididas solo por el nombre de su grupo. Más 174, Monstiez no es para mí. Se siente como una mezcla entre Monsta X y el nombre de Eitis. Probablemente sería mejor que se le soterara un nombre diferente de verdad. Más 192, Monsta X más Eitis. Más 144, me recuerda a Instiz. Más 24, en serio, suena como Monsta X más Eitis. Más 29, suena como Eitis. Más 9, los mejores monstruos. Más 242, los parpadeos tienen un nombre tan bonito. Más 0, mejor que las niñeras, supongo. Más 0, cualquier cosa con Monster me recuerda a Monsta X la verdad que es un fan name bonito, sinceramente mucho mil veces mejor que Blonk. Digo Blink, creo que YG tiene nombres muy originales, sinceramente han dejado ese legado bien. No como Rebelube, ese nombre bien culero, hasta Exo L pasaba pero Rebelube bien feito, en fin X. Bueno amigos parece que se están funando a Yuta de NCT debido a que parece que le dijo Gordo ni siquiera insinuándolo, le grito literal ballena, bueno no, pero le dijo gordito en pocas palabras a nuestro bebé a Echan, al que dejó Ryungin pues si él. Les dejamos la nota. NCT Yuta se enfrenta a una reacción violenta por Fax Amin da Echan, criticar a Echan mientras parece un aborto fallido es una locura. Yuta de NCT está bajo un intenso escrutinio después de los comentarios que hizo sobre su compañero a Echan durante una reciente revisión de contenido. Los comentarios, que los críticos han etiquetado como vergonzoso de grasa, han provocado una reacción acalorada de los fans y los cibernautas por igual. La controversia surgió de un vídeo en el que los miembros de NCT revieron una actuación del escenario de éxito del grupo, FireTrack. Durante el contenido, Yuta relató los ensayos para el escenario, señalando específicamente una secuencia en la que otros miembros levantaron a Echan. Yuta reveló que había aconsejado a Echan que no comiera. Hubo una parte en la que se levantó a Echan, así que siempre le dije que no comiera. Habíamos practicado hasta el punto de que podía ver el cambio de peso de Aechan si comía comida. Allí, si comía, me enfadaría mucho. Menciona Yuta. El videoclip del comentario de Yuta se compartió en X, anteriormente Twitter, ganando rápidamente tracción con más de 20.000 retweets y 10 millones de visitas. Fue la parte en la que Aechan subió, se levantó, así que siempre le dije a Aechan que no comiera. Habíamos practicado hasta el punto en que se podía decir que su peso había cambiado si comía comida. Así que si comía, me enfadé mucho. ¿Cómo comiste comida? ¿Verdad? A Aechan, pic Twitter con Mokuzg2NHA. La reacción de la comunidad en línea ha sido rápida y crítica, y muchos acusan a Yuta de avergonzar a Aechan. Los cibernautas han expresado su indignación, señalando que Aechan, un menor de edad en ese momento, parecía visiblemente incómodo con los comentarios. Realmente no quiero ser esa persona ni hablar en nombre de Aechan, pero esto no está bien. Era un menor y sé que Corea del Sur tiene estándares muy estrictos, pero tú, como compañero de equipo, y alguien que le importa a Aechan, realmente no deberías estar diciendo con orgullo cómo lo avergonzaste, tuiteó un fan. Otro usuario lamentó, necesito seriamente que NCT deje de hablar de peso, lo que refleja un sentimiento más amplio entre los fanáticos que están cada vez más preocupados por los problemas de imagen corporal dentro de la industria del entretenimiento. Aquí hay más de las reacciones de los cibernautas. Esto es tan triste la forma en que Aechan se sentó allí en silencio con un aspecto incómodo. Kmon Yuta, ¿puedes hacerlo mejor? Dios mío. Alguien le dice a Yuta que es inútil en NCT y que no tiene lugar para hablar de Aechan así. Aechan ha sido víctima de la vergüenza corporal y el colorismo en NCT como si fuera triste, también Yuta tiene una barbilla de culo largo como si debiera bajar con estos comentarios raros. Yuta es tan feo hasta el punto de que arruina el visual de NCT y no puede cantar, por eso SM no le da líneas. Debería ser la última persona que hable de Aechan, la audacia. Calumniar a Aechan mientras parece un aborto fallido es una locura. En respuesta a la reacción, ni Yuta ni SM Entertainment, la agencia que representa a NCT, han emitido una declaración pública. A medida que se desarrolla la situación, los aficionados y los observadores piden más sensibilidad y respeto en las discusiones sobre la imagen corporal y el peso dentro de la industria. La verdad que es triste la situación de los chicos de NCT, pero es que Yuta ni come, Yuta parece chamo parece venezolano, aprovechando eso, una pena lo que está pasando. En fin, siento que Yuta necesita callarse, el mismo sabe que hubo controversias atrás del mismo tema, pero Terco volvió a tocar carne, habló del tema, sabiendo que a NCT los funaron por EOS, y decían que el ladrillo el estafador era el malo. Yuta que tú comas aire no significa que los demás quieran eso.